No te hagas el otario, ni pases por mi lado, con aire distraído haciéndote el fanfán. No ves que pelagato, que estás muy remanjado, a mí no me impresiona tu pose de bacán. Muy bueno fue el vecino, la suerte te ha brindado, un poco de moneda y un auto de ocasión. Y andaste un magnate con guantes empiljados, luciendo por los fines, luciendo pa' un parrón. Un comediante que la cuadro, con su pinta de dos. Cara dura, pobre otario, no me ingrupa, por favor. Un comediante que la cuadro, en la edad de vivazos. Dime que trece sin pescante, de los reos, con la flor. Ayer nomás andaba, mangando a cada rato, ya ves que no me olvides, tu viejo peligro. Pensar que no morfabas, y andabas echó un pago. Vos fuiste sin pescante, y ahora quién te ve. Pensar que si es la droga, que te conozca en vuelo, te dejaba entero, haciendo lo que soy. Pero tené paciencia, ya siempre es un consuelo, pensar que tan purero. Hay muchos como vos, donde si antes me tiras cuadro, con su pinta de dos. Son cara dura, pobre otario, no me ingrupa, por favor. Con mi diante, si la cuadro, en la edad de vivazos. Me quetece sin pescante, de los reos, con la flor. Me quetece sin pescante, de los reos, con la flor.